Bueno, pues, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas tardes. No sé si este video vaya a salir o le salió a las cinco de la tarde, pero estamos probando algo que con mucho esfuerzo y gracias a esas micro buceadas a buena madrugada, nosotros pues lo hemos venido haciendo paso a paso, despacio y con buena letra. Ahora, estamos probando un equipo que hemos comprado y con esto vamos a comenzar los videos más basuritas, basuritas, los videos más soberbios, más vulgares, los videos que a ustedes les gusta, por supuesto, mis queridos pajaritos, sean bien llegados, sean bienvenidos a los videos más basuritas para todos ustedes. Muy buenas tardes o buenas noches, no importa la hora que usted esté viendo estos videos, créame, usted debe comprender que ahorita es primera vez que yo uso un programa de computadora para hacer videos y ya le voy a decir por qué. Miren, gracias a quién? Gracias a Carlos, qué bonito se mira, chulada, chulada. Espérense, que aquí vamos comenzando. Cuando usted necesite, mire, alitas, tortaburguesas. Es más, las puede pedir desde ya a domicilio. Ahí ya está el número, mire, ahí, aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ajá. Simón, ahí las puede pedir usted a domicilio gracias a los amigos de Cálidos, las costillitas. Una gran cosa, una gran cosa, una gran cosa, mis queridos pajaritos. gracias a ellos los videos vulgares para todos ustedes señores el temporal al menos yo no sé por otros lados como se llama de San Miguel bueno que fíjense que hoy miren me fui desde las a que horas me fui como a la una y media de la mañana me fui para San Salvador luego fui al aeropuerto he regresado a San Miguel aquí en San Miguel comenzó a llover por ahí de las doce doce y diez de la noche de la noche de la madrugada como usted le quiero decir así pero ha estado lloviendo todo el día Simón todo el día mire desde esa madrugada usted no sé si tengo no no tengo todavía la foto pero si tomé una foto que era salporazo de agua pero no la salpora de aquel vea no 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 era mamellazo de agua todo el camino hasta San Salvador como les repito y luego para el aeropuerto y mire prueba de eso es lo que le voy a poner aquí a usted y este es el programa que estamos probando mis queridos amigos vamos a ver qué tal sale le recuerdo es primera vez que lo uso y pues errores voy a tener pero así es que se va aprendiendo miren cómo cómo estaban cayendo esas piedras dice usuario reporta eh en calle hacia el cuco imagínate vamos a ver ahí está miren este si está cosa seria señores este si está cosa seria esto es aquí en San Miguel en la colonia Carrillo imagínate en la colonia Carrillo increíblemente el río grande desbordado ya se había metido a varias casas de la colonia Carrillo señores y son cosas que van sucediendo con respecto a las lluvias otra cosa los desbordamientos ya vieron ustedes esa piedra que está en en la calle en una pues eh no dice el kilómetro pero es calle al cuco Simón es esa piedra que usted está viendo dice usuario reporta esa pequeña piedrita parondilla en calle al cuco ahí este le estoy poniendo otro dice se reporta desbordamiento del río a nivel del puente es el puente Sirama allá en Pasaquina ahí dice Simara no es el puente Sirama en Pasaquina allá en el norte de la unión con inundaciones dice severas en viviendas pajaritos ahí estamos viendo nosotros todo lo que eh imagínate una foto te describe muchas cosas de lo que está sucediendo ahí en ese sector del puente Sirama en Pasaquina aquí está otro mira en la unión norte te está diciendo daños en el puente de la presa dice en el cantón San Sebastián en el distrito de Santa Rosa de Lima se mira completamente destrozado eso no hay paso dice y pues ahí gracias a los amigos que han posteado estas noticias claro que hay más noticias así está el puente el jute esto es aquí nomasito en San Miguel aquí por la Universidad Nacional así está el puente el jute dice la Villal a esta hora les estoy hablando que esto fue ya tipo dos dos y media de la tarde ya estaba llegando casi al nivel del puente el jute para los que conocen el puente el jute ahí ya estaba llegando al nivel el agua vamos a ver en Cacería del Picudo el cantón Tecobatal ahí los animales desgraciadamente pues vea ahí los ven ustedes eh juepuya mano que yuca que yuca eh las vaquitas ahí pero los perritos miren este que les estoy poniendo aquí ahorita que es un ternerito mire hasta donde le llegue el nivel del agua a las personas ya arriba de las rodillas Simón esto es aquí por el cantón el jute en San Miguel vamos a ver quien nos dice este el verga que es para llevando esas ramas cinco y se van para allá y van para ese es un accidente de tránsito ese es un accidente de tránsito que que barbaridad que desgracia bueno ya se zampó a una casa men vamos a ponerlo de nuevo para que usted lo lo guache pues si porque nos gusta el chambrion miremoslo de nuevo es un trailer es un trailer que desgracia la que sucedió de veras que desgracia parece un armaño ese vamos a ver miren como está el nivel del no sé fíjense que aquí no he aprendido pero no sé si ustedes lo logran ver pero aquí no he aprendido a ampliar pero yo creo que ya está ampliado vos yo creo que ya está ampliado ahí la lo que ustedes están viendo el nivel del río grande que ya ya casi estaba a punto de llegar a su máximo simón ahí les estoy poniendo más fotos mire dice río del rebalse a punto de desbordarse todo esto es aquí en san miguel señores ahí pueden ver ustedes todo lo que está sucediendo lo que ha provocado este pequeño temporal que ha sucedido desde ayer a la media o ahora digamos a la medianoche vamos a ver en este otro que vemos ahí podemos ver es igual al de la foto que yo le ponía anteriormente a ustedes que ya está llegando ya 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 está llegando al nivel y si ustedes se fijan ya está llevando llegando al nivel el río grande uy a mano vamos a ver este otro es el mismo esto es allá por el de la no se preocupe que es el video es allá por el por la canoa vamos a ver aquí este otro son una cantidad de videos que nos han mandado y que pues yo se los estoy compartiendo a ustedes aquí es sobre aquí en la calle en las calles de san miguel sobre la avenida jose simeón cañas miren inundado aquí pueden ver ustedes ahí pueden ver ustedes inundadísimo y estos carritos tienen que andar con sumo cuidado porque si no se los lleva la corriente como dicen bocinos mirad inundadísimo señores bueno no mucho pero peligroso peligroso vamos a ver aquí este otro pajarito esta es una gran esta es una compilación de videos que yo les estoy pasando a todos ustedes primero que nada estoy probando este nuevo programa pues que vamos a irlo desarrollando conforme vayamos aprendiendo pues porque este volado aquí nadie nace aprendido así que si a usted le parece ahí me dice y si no le parece también dígamelo que vamos a tratar de mejorar repito hoy en la tarde he estado aprendiendo a usarlo y ahorita estoy haciendo esta prueba y aprovecho de estarle mostrando a ustedes todo lo que ha sucedido aquí en san miguel con una compilación de fotos y videos del temporal de lo que está haciendo el temporal aquí les pongo otro video esto es en el puente don luis de moscoso yo pasé por ahí cuando iba a dejar al cliente que fui a traer al aeropuerto y estaba devolada ahí donde se ve que el agua se mete a la colonia Carrillo miren miren como está miren como está el nivel del río grande está yuca está yuca está había crecido bastante como les repito yo pasé por esos lados y miren esto esto si está cosa seria en el cantón san dionisio y eso es aquí en san miguel para los que andan buscando la camiseta la coste ahí está solo la camiseta les quedó porque el lagarto se les escapó y es este que les estoy poniendo imagínate se escaparon se escaparon los lagartos ahí están las fotos ahí ven pues árboles que se han caído miren esta cosa de los derrumbes aquí nadie 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 pues tiene la culpa es lo que pasa que el exceso de agua que ha estado cayendo y ahí está eso es lo que sucede y como pues eso es lo que sucede ahí lo pueden ver ustedes y vamos a ver tenemos el el último vamos a ver este que ondas no pues no este no bueno pajaritos miren y así la compilación de videos que les he hecho creo que vamos a ver esperame 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 ahí está le estaba bajando volumen al micrófono es que estamos estrenando todo estamos estrenando equipo micrófono toda mierda y por cierto aquí nos vino nos vino otro regalito pues con el pesar ahí también de Oscar el soya de la nación soya nos vino este este regalito esta tacita que por supuesto aquí no yo al micrófono se la estoy poniendo que voy bien pasmado babo ahí están los errores de estar en vivo miren la nación soya city gracias ahí por supuesto por supuesto que la vamos a poner en la colección ya sea aquí o por este otro lado estamos vaya vamos a ver que más que más que más que más tenemos por acá esperame tenemos tenemos varias cosas Simón tenemos varias cosas aquí aquí está esperame por acá hey loco mira hombre le voy a poner esto que está vaya es lo que hemos estado viendo señores como se llama del lo que está sucediendo dice las lluvias vamos a ponérselo por acá esperame déjenme ver aquí ajaja ya ven que ya puedo dice las lluvias de las últimas horas han causado el aumento de nivel del río de Santa Rosa de Lima en el departamento de la unión es lo que ustedes están viendo por ahí vamos a vamos a ver aquí vamos a darle volumen ahí está vamos a ver ahí está mire el río bueno ok loco grave ya casi llega al nivel está ahí dice el río de Santa Rosa y estas son partes señores de todo lo que está como se llama sucediendo todo todo lo que está sucediendo pues por este temporal de apenas ni un día lleva loco ni un día lleva pero bien fíjate que quiero ponerte algo en lo cual a mí me alegra muchísimo y yo no sé si ustedes ya lo habrán visto pero mejor este se le puede decir filántropo porque youtuber es el youtuber más palama de los pal así es la mera ver palabra el señor vamos a ponerlo por acá ajá no hombre si es que me siento bien nítido vos que ya puedo usar esto no qué lindo mira parezco parezco niño con juguete en navidad qué lindo mister beat señoras y señores construyó 100 casas y se las dio a personas de escasos recursos qué bueno vamos a poner algo del video se inunda esas casas que tienen familias viviendo dentro van a ser destruidas por este río sí se irán pues no si estoy aquí porque a sólo un par de kilómetros construimos filas de casas nuevas para esta comunidad no es broma regalaremos esta casa 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 ay son muchas así que empezamos con maría si vos te si vos te fijas eh hey las casas adecuadas adecuadas miren yo yo he estado pensando algo vaya está bien todos van a decir que sí porque ahí andaba la señora Michelle Sol ahí hasta sale abrazado en una parte del video hasta sale abrazado con ella ok el gobierno no ha hecho nada y tengamos huevos hay que aceptarlo porque aquí también no vamos a estar defendiendo a nadie pero una de las cosas todos esos financiistas de esas ONGs que se encargan de estar desprestigiando niños de estar apoyando agendas de estarse sintiendo orgullosos porque no mejor ese pisto que malgastan en estar apoyando periódicos basuras digitales ya saben ustedes a cuáles me refiero en lugar de estar apoyando cuentas troles que se ponen a ofender y a meterse con una niña por el amor de Dios o peor aún que andan apoyando agendas agendas de que nombre porque mejor ustedes también no se unen porque este señor es un filántropo o sea es millonario y los que financian todas esas ONGs son millonarios también porque se ponen a gastar ese vergo de pisto patrocinando financiando ya decía en un video que yo le subí este chamaco del faro ya decía él que ellos son financiados no sé por cuántas como dos o tres fundaciones incluida la de George Soros entonces se me trabó el zapato ¿por qué mejor no se ponen ustedes al igual que este filántropo? ya también hay que hacerle el llamado a mi emperador porque mi emperador tiene su fichita y no pues es que hay que hablar lo que es pero al ministerio de vivienda señora Michelle Sol no solo llegue a abrazarse con Mr. Beast no 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 joda también tiene que usted ponerte su parte ¿me entienden? vamos a seguir poniendo este video porque me llega me siento alegre fíjate miren la alegría de estas dos mujeres miren miren eso miren miren eso miren eso señores miren eso que lindo men que chulada loco creanme lo que Dios me alegro de eso men ay Dios gracias gracias padrecito lindo mamita que hermoso gracias fue un placer pasen a verla por dentro vamos a pasar a verla gracias vengan que lindura y mientras veían su nuevo hogar nos enteramos de que aún no sabían que la casa era gratis imaginate estaban viendo la casa imaginate la alegría pero no sabían que la casa era gratis que gran corazón de este chamaco ey ey neta si usted no lo sigue vaya a seguirlo a youtube yo ya lo sigo por supuesto que si ey loco uy amen que chulada no les dijiste la sorpresa pues diles la sorpresa no van a pagar todo esto es suyo ay gracias padre felicidades por su casa nueva ay papito se vale llorar no se preocupe se vale lloraron yo pensé que ya sabían que era gratis me puedo acostar si se puede acostar y con cama y todo que vergon loco me voy a dormir que les pareció que les parece me puedo dar un abrazo tu que opinas si abrázala pues claro gracias por esto hacemos videos así miren su sonrisa lo agradezco con todo el corazón no quiero que se hasta a mi se me han hecho agua los ojos fíjate viendo grandes cosas men que barbaridad miren ustedes como se le alegra miren esta cara de esta muchacha miren esta cara uy amén no se preocupen por el río nunca más este es su nuevo hogar disfruta tu nueva casa campeón oímos que tenían un bebé así que le compramos una cuna hijo tenemos una casita ven todas las casas detrás de mí con las familias vendadas frente a ellas no estoy secuestrando a las familias les daremos sus casas al mismo tiempo la vida de ocho familias va a cambiar para siempre atención todo el y bueno señores ahí pues estamos viendo nosotros que puta que chulada loco que chulada voy a llorar si sigo viendo a este chelón neta fíjate mira mejor hablemos de algo que se ha venido dando este de unos días para acá los precios de las verduras están caros en todos lados dice le vamos a poner esto por acá aquí dice importadores del mercado de mayoreo la tiendona hablan sobre el incremento en el precio de las verduras y frutas aseguran que ellos como mayoristas no han incrementado el costo de los productos vamos a ver que dice el macizo ahí porque también es bueno escuchar a ver que dice como quien dice las partes hay que darle la oportunidad de que de que hable vamos a ver que dice pedimos a los revendedores que se pongan la mano en la conciencia y que no quieran venir a malinformar a los compradores o a querer lucrarse como lo están haciendo con respecto a los precios porque de parte de mayoristas hay un apoyo hacia los compradores debido al percance que ha pasado en tanto frontera San Cristóbal estamos tomando vías alternas que nos debíamos para Jalapa vaya ya hacen el llamado ahí señoras y señores para que no le estén no le estén aumentando el precio a la apertura no hay motivo no hay por qué ahí lo dicen estos señores que están en el mercado de la tienda así que pajaritos por hoy es todo hemos tratado de ponerle ahí noticias fresquitas probando también este nuevo programa micrófono probando muchas cosas para ver cómo sale va a salir un poquito tarde este video pero más vale tarde que nunca pajaritos besotes ricos y tronadores ya saben dónde va en el chiquistriquis